Muy bien, pues vamos a empezar, ¿vale? Gracias por el silencio, me gusta así para poder explicar todos más claramente. Bueno, el primer objeto que tendríamos sería una olla, ¿vale? Bueno, al menos así se le conoce en México, olla. Es como una olla de presión o olla simplemente, esa sería una depresión, porque la olla de presión contiene esto de acá, ¿no? Este pivotito. Ok, su pronunciación es sencillísima. Tenemos lo que es la T, acuérdense cómo se pronuncia la T, es fuerte. Después tendríamos lo que sería la A. La A, pues se pronuncia de una manera muy simple, A. At, at. No vamos a meterle ni E, ni I, nada, ni O, directamente A. At. Y el primer sonido sería una P. Pat, pat, pat. Pat, ¿ok? Entonces, así de simple, pat. Ahí es como si dice olla, ¿va? Pat, pat. Si algún día alguien les pregunta, no duden. Al literal solamente digan pat y eso es olla. Entonces, voy a comenzar contigo. ¿Te parece este John? John, pronuncia me. Pat. Of course. Es pat. ¿Otra vez? Pat. Pat. Muy bien, ¿otra vez? Pat. Pat. Perfecto. Muchas gracias John. Ahora, perdón, ¿de qué? Puedo hacer una pregunta, excuse me. En la imagen que tengo en la pantalla tengo pat, tengo pat, tengo la P, A y tengo dos punticos. Siempre lo vi en la primera clase de los frases al verbo. ¿Qué significa cuando dice P, A y hay dos punticos y separada la T? Ah, bueno, estos punticos, no sé cómo son. De hecho, me gusta decir ratico o un segundico o punticos. Bueno, es que aquí le decimos puntito, no es que punticos. Tenemos un cambio, por ejemplo, una vocal, si te das cuenta, el sonido como tal permite que entre aire por la nariz. Por ejemplo, A, o sea, pero no se está tapando como tal los conductos nasales. A, E, I. O sea, este tipo de sonidos son sonidos que permiten que haya movimiento de aire en la nariz, o sea, en los conductos nasales. Ahora, ¿qué sucede con la T? La T literal, hazla T, T. O sea, literal, al hacer la T, vas a sentir cómo se tapa tu nariz. Si lo sientes, T, T, se bloquea automáticamente, tu cuerpo lo hace. Entonces, ese pequeño segundico entre que tú estás diciendo la A y tu nariz está abierta y pasas a la T, eso crea un pequeño como momento así breve en lo que se hace esta conversión. Y alarga un poquito, más bien, crea un sonidito ahí medio nulo entre la A, T, A, T. Entonces, se alarga un poquito la A y eso significan esos dos puntitos. Que como estás cambiando de un sonido donde hay desplazamiento de aire a un sonido donde hay cancelación de aire, pues se siente como se pasa de abierto a cerrado los conductos nasales y se expresa de esa manera. Pat, pat, o sea, es ese pequeño tiempecito que se invierte ahí. De hecho, hay algunos simbolitos que ya te voy a ir explicando, ¿verdad? Sí, fue muy bien. Pasaría contigo, Alison, pronunciame pat. Pat. Ok, otra vez. Pat. Perfecto, pat. Está muy simple, ¿verdad? Isaac, pronunciame pat. Pat. Ok, una vez más. Pat. Pat, perfecto. Una última. Pat. Muy bien. Muy bien. Ahora, paso contigo. ¿Quién está ahí? ¿Melanie o Citlal? No alcanzo a distinguir. Muy bien. ¿Quién? Por favor, Pat. Pat. ¿Otra vez? Pat. Perfecto. Ahora tu hermana. En este caso, se vayan alineando. Pat. Pat. Ok, una vez más. Pat. Perfecto. Está muy simple. Les digo nada más es pat. Pat. No tiene como tal mucha dificultad. Ahora, vamos con un sonido que tal vez sí es un poquito más difícil. Va a ser este sonido de acá, este fonema. Vean que tenemos como una especie de A-E, ¿ok? Entonces, esa A-E se pronuncia de esta manera. A. 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 Ajá. Entonces, su sonido es un poco confuso porque mucha gente hace A y no es A completamente. Otras personas hacen E y tampoco es E completamente. Es en medio. A. A. Vean en la boca. Voy a tratar de aceptar un poquito la cámara. Ahora, cuando hago esto, lo que tengo que hacer es este gesto como tal. Voy a poner mi boca como si fuera a ser la E. 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 Así la voy a dejar como si estuviera haciendo la E. Y voy a sacar el sonido de la A para que salga de esta manera. A. 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 ¿Ok? Ahora ya podemos hacer todo completo. Pan. 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 Entonces, no me van a decir pan. No es pan. Es pan. Pan. Es un mix entre A y E. Pan. Pan. ¿Ok? Así que, por favor, práctiquenme lo más que pueda. Un favor, díganme si se escucha bien mi audio. Si no, voy a, yo creo, apagar mi cámara porque a veces la cámara alenta mucho el internet. Se escucha bien. Yo escucho bien. Ok. Si no, no se lajean ni nada. Muy bien, aliso. Muchas gracias. Es que me aparece el simbolito aquí de internet bajo y a veces pasa. Entonces, práctiquenlo, por favor, unos segunditos. Pan. 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 Y esto es sartén. Una sartén que usamos, pues, para hacer cualquier cosita, ¿no? Ya sea hot cakes, o ya sea chicken, fried chicken, o fries, potatoes. Cualquier cosa que hagamos como tal asada, pues, por lo regular la ponemos en el pan. Pan. ¿Vale? Entonces, voy a empezar con ustedes. Melani Citlali, pronuncienme pan. Pan. ¿Otra vez? Pan. Es con M. Pan. ¿Una vez más? Pan. Muy bien. Ahora tu hermana. Mientras ven, ven prendiendo tu micrófono, Isaac, por favor. Pan. ¿Otra vez? Pan. 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 No, no hay T, no es pent. Es pan. ¿Una vez más? Pan. Me gustó. Ahora, Isaac, por favor, pronunciame pan. Pan. Ah, me gusta, me gusta otra vez. Pan. Perfecto. Voy a prender tu micrófono, Alison. Una última, Isaac. Pan. Muy bien, gracias. Entonces, ahora te toca a ti, Alison. Pan. Pan. Siento que me separaste la A de la E. Me dijiste pan. Pan. Y no, no se separa. Se amontonan. Pan. Pan. Tiene que sonar juntita la A con la E. Ah, me gustó más. Ven, prende tu micrófono, John. Una última, Alison, por favor. Pan. Pan. Tiene que salir la A al final. Otra última. Pan. 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 Vale, vale. Me gustó, Alison. Me gustó. Y paso contigo, John. Pronunciame pan. Pan. ¿Otra vez? Pan. Pan. Muy bien. Voy a hacer porque me volumen a mi bocina. Una vez más. Pan. 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 Vale, vale. Me gusta. Entonces, recuerden. Llevamos dos. Llevamos lo que sería la número uno. Este... Ay, no puedo mover esto. Pet. Esta sí es A-A. Pet. Y esta es pan. Suena diferente. Pot. Pan. Pot. Pan. A-A. A-A. Pan. ¿Vale? Entonces, esa es la segunda. La tercera. La tercera es una tetera. La tercera es donde hacemos el tecito. Su pronunciación tiene dos maneras. La primera manera sería con la T fuerte. Porque tenemos una T, ¿ok? Tenemos una T. Es la que está aquí en medio. Recuerden que la T en inglés es fuerte. Ahora, aquí tenemos un simbolito. A ver quién me rayó ahí. Por favor, borrelo. Ahí está. Muchas gracias. Tenemos este simbolito que está abajo de la T. Eso, digamos, va un poquito para Tijon. La T cuando se encuentra en medio de dos vocales. Por ejemplo, aquí está en medio de la E normal, E. Y en medio de la E torpe. E. 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 Se encuentra en medio de dos, ¿ok? Cuando se encuentra en medio de dos vocales, la T a veces tiende a convertirse en R. Entonces, aquí, por ejemplo, este simbolito significa que esta es la T que puede convertirse en R. ¿Va? Por eso tiene este simbolito aquí. Y este puntito que tiene acá, este significa que esta E, la siguiente E, la E torpe, va a bajar el tono. Así que, por ejemplo, aquí tenemos un puntito abajo, baja el tono. Pero si te das cuenta, al principio de la palabra tenemos una apóstrofe. Esto significa que el tono va a subir. O sea, esta palabra va a empezar con un tono fuerte. Que. Que. Hacia arriba. Que. Y luego podemos pronunciar reo, kettle, kettle, kettle o kettle, kettle. Puedes usar cualquiera de las dos. Te digo, dependiendo de cómo te acomodes tú, a decir kettle o kettle, kettle. Y al final tenemos una L. La L inglesa tiene que sonar gordita. U. U. Entonces, vamos a ir de atrás hacia adelante, ¿va? Sería U. U. Luego tendríamos lo que es la E torpe. L, L. Tendríamos lo que sería la T. Voy a pronunciarla como T fuerte. Tail, tail. Ahora como T débil, ¿no? Que sería como R. Reo, reo. Perdón, perdón. Lo pronuncié como R. Reo, reo. Recuerden que la R en inglés es R. Luego tendríamos la E normal. Ero, Ero. Y por último tendríamos la primera que sería la K de kilo. Quero, quero. Tiene que sonar diferente. Que, reo. E, E, E. Quero. O si es con T, kettle. Kettle, kettle. Entonces, ustedes pueden decidir cuál usar. Perdón, cuál usar. Hay gente que por lo regular utiliza kettle. Kettle. Y así se refieren a la tetera, ¿no? Donde se hierve el agua. Entonces, voy a comenzar con ustedes. Melan y Citlaly. Pronuncienme kettle. Kettle. ¿Otra vez? Kettle. Ahora tu hermana. Mientras yo, venme prendiendo tu micrófono. ¿Y tú? Kettle. Pronunciame kettle, por favor. ¿Quién faltaba de ustedes dos? ¿Quién faltaba de ustedes? Tiene un tío no, ¿no? ¿Quién faltaba de ustedes? ¿Quién faltaba de ustedes? Ok, en lo que se deciden. Voy a pasar contigo a John, por favor. Pronunciame kettle. 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 E, E. Kettle. Andale, ese cambio de E a E. Kettle. Kettle. One more time. Kettle, muy bien, muy bien John me gusta como vamos realizando perfecto, cada vez vamos agarrándole más dominio a la lengua ¿verdad? Alison, por favor Isaac, veme prendiendo tu micrófono entonces, por favor Alison Kettle Kettle que bonito, otra vez Kettle la segunda E un poquito más torpe Kettle Kettle me gustó, me gustó, una última Kettle perfecto, gracias y ahora paso contigo Isaac, por favor pronunciame Kettle Kettle muy bien, otra vez Kettle Kettle, one more time, una vez más Kettle perfecto, Kettle y ahora voy a pasar con ustedes Melan y Citlaly ¿quién me faltó de ustedes dos? por favor pronuncienme ¿se la puede decir otra vez? ajá, dímelo a proveedores no documentados ya que tienes factura lo que hace el sistema es caracterizar a Kettle 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 Kettle, ok muy bien, una vez más Kettle Kettle vamos a pasar rápido vamos demasiado lento la verdad hay que avanzarle ahora ahora tenemos lo que sería plate plate ahí se ve raro este plate es un plato pero creo que la imagen se va un poquito confusa ¿verdad? literal es un plato 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 o sea donde donde comemos a veces hay gente que le dice dish dish o hay gente que le dice plate plate se refiere específicamente a un plato mientras que dish se refiere como tal a los trastes ¿vale? así que tenemos lo que es la pronunciación de esta IE esta IE se pronuncia de esta manera voy a acercarme otra vez a la cámara ¿vale? tenemos que hacer esto tenemos que poner nuestra boca en modo E E E y el sonido que tenemos que sacar va a ser el sonido de la I pero con nuestra boca en modo E para que suene esto E E vean como suena muy diferente I E I E ¿lo ven? o sea mi boca la estoy forzando a que me saque el sonido de la I aunque yo estoy haciendo la E o sea mi boca está en modo E pero yo ahí estoy haciendo el sonido de la I E y por eso es que suena muy diferente entonces nos tiene que dar como resultado plate plate tiene que sonar E E E I plate 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 ¿ok? tenemos lo que sería la L acuérdense que la L es muy gorda en inglés L L plate plate ¿ok? entonces la L es gorda la T es marcada T T plate plate y como tal ese es el sonido que tenemos que hacer ¿va? así que ya saben voy a empezar con ustedes Melan y Zitlali pronuncienme plate mientras veme prendiendo tu micrófono Alison porque sigues tú primero plate una vez más plate plate la T más marcada plate plate muy bien ahora tu hermana plate plate muy bien otra vez plate plate me gusta siento que están practicando bastante la T la están pronunciando muy muy padre plate entonces muchas gracias paso contigo Alison por favor pronunciame plate plate ajá otra vez plate plate muy bien una vez más plate plate vale me gustó que esta Alison no me pronunció la I o sea si me entendió lo que me refería del mensaje no tiene que sonar play no es play es play play plate suena muy diferente play a play una I literal es como que hacia abajo I y esta queda como reglita E E se queda en medio va play plate entonces muchas gracias Alison me gustó como sonó me gusta como se va la imagen de mi pantalla creo que para la otra voy a poner la cámara frente acá paso contigo ahora por favor por este Isaac pronunciame plate Isaac plate plate ok una vez más plate plate one more time una vez más plate plate muy bien muchas gracias y termino contigo John plate plate perfecto muy bien pronunciada esa I si es diferente si das cuenta como suena diferente I I I I o sea si encontraste ese puntito me gustó bastante entonces una vez más plate plate muy bien plate plate vamos a pasar a la siguiente ahora la siguiente es una palabra súper famosa todo el mundo la conoce ¿por qué? porque de aquí viene la palabra súper tazón súper tazón sería este juego de fútbol americano super bowl bowl y así es como se pronuncia bowl voy a pasar a explicar cada fonema tenemos lo que es la B es una B normal B B tenemos lo que sería una O igual una O cerrada no es una O hueca tenemos dos pronunciaciones para la O es la O normal y la O O O aquí vamos a usar la normal O BO BO luego tenemos una U esta U suena diferente a lo que es la U normal y la W ¿vale? ven que tiene estos dos simbolitos como que se cierran tantito bueno esto significa que el aire varía un poquito y el tono también entonces crea algo similar a esto U o sea no es U recto así U es una especie de U U entonces es BO BO y luego tendríamos una L acuérdense que la L es gorda en inglés O BO BO ¿ok? entonces así se pronuncia BO BO y de ahí viene como tal la pronunciación de Super BO BO entonces voy a empezar ahora contigo John por favor ponúciame BO 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 perfecto otra vez BO muy bien muy limpio muchas gracias John paso contigo Alison BO BO me encanta otra vez BO BO muchas gracias Isaac BO 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 ok otra vez BO BO muy bien una vez más BO BO muy bien perfecto y termino con ustedes Citlaly y Melanie pronuncienme BO 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 una vez más BO 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 perfecto otra BO BO muy bien muchas gracias sonó bastante bien voy a borrar esto y vamos con la siguiente imagen ahora aquí tenemos dos palabras ¿va? la primera palabra sería CAP 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 esta es la taza como tal la tacita de té o una taza normal CAP y la siguiente la siguiente sería SASSER SASSER CAP and SASSER SASSER es el platito chiquito literal este platito como sería como un platito postrero es un platito más pequeño se pronuncia de esa manera SASSER 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 ¿vale? entonces muy bien voy a voy a este voy a pasar a explicar fonema por fonema voy a empezar con lo que sería CAP CAP tiene como tal la K de kilo esta es una K normal K K luego tenemos lo que sería la A torpe o A hueca o la A con O yo la forma en la cual la pronuncio es así A A como una especie de A torpe A hay gente que me pregunta ¿pero cómo la haces? bueno lo más lo más cercano a cómo la hago es esto trato de poner mi boca como cuando hago la O o la O torpe así como que como abierta ¿no? como cuando hago la O pero el sonido que va a salir no va a ser el de la O va a ser el de la A entonces va a quedar mi boca como redonda y el sonido que tiene que salir es este A A A es muy diferente A A A A y ya se pronuncia cop 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 op op cop ok la P pues es una P normal p p o a veces un poquito más fuerte p p entonces cop cop luego tenemos de nuevo lo que sería esta A E ya lo expliqué hace ratito tenemos que poner nuestra boca en modo E mientras sale el sonido de la A A y suena así ¿no? A A no suena como A A A suena diferente ¿va? tiene un poquito de E y ya con lo que sería la N and and y luego una D and and entonces llevamos cop and y pasaríamos con lo que sería saser saser tenemos lo que es la normal luego tenemos lo que es una E torpe una E al revés también se le conoce como schwa su sonido es este E E y junto con la R suena de esta manera air air entonces saser saser cup and saser así es como como se pediría como tal ya sea el saser o cup o podrían pedirle por ejemplo a un waitress ¿no? a un esero E por ejemplo can you get me a cup and saser puedes traerme una tacita y un platito sería como tal el juego completo ¿no? o incluso si ustedes quieren ser algún día meseros o ofrecerle simplemente a un familiar le van a decir hey there you have and cup and a saser aquí tienes tu tacita con su base ¿vale? así que voy a a preguntárselos nos queda un minuto de esta videollamada antes de que se acabe ¿vale? voy a empezar contigo este Alison pronunciame cap and saser cap and saser and and tiene que sonar como d otra vez and 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 dale eso me gustó entonces otra vez cap and saser muy bien cap and saser otra vez por favor todo cap and saser muy bien muchas gracias paso contigo Isaac pronunciame cap and saser cap and saser otra vez cap cap and saser perfecto muchas gracias y paso contigo John cap and saser otra vez cap and saser perfecto y por último nos queda todavía unos segunditos por favor Melanie y citlali cap and saser a ver entonces nos quedamos en su participación cap and saser cap and saser otra vez cap and saser cap and saser perfecto ahora tu hermana cap and saser cap and saser perfecto dame un segundito voy a hacer algo espérame no me cuelguen sigo aquí ya más estoy ahí está muy bien ya vamos por la siguiente diapositiva este si les aparece que estoy grabando ¿verdad? ya estoy ciscado la otra vez que no no se grabó muy bien ahora tenemos algo muy importante en la cocina y es el cuchillo ¿va? un cuchillo como tal se pronuncia knife knife ¿vale? es muy diferente les digo la i normal a esta i ¿vale? esta es como que muy muy importante se usa mucho en el inglés y mucha gente pronuncia i una i así muy latina se puede decir i la pronunciación es e e un poquito más gordita como ie i if i i knife knife ¿vale? entonces knife significa cuchillo ¿ok? entonces porfa practíquenmelo unos segunditos y ahorita se los voy a preguntar así que repitando knife quiero verlos practicando voy a ver sus cámaras no puedo ver la cámara de Isaac ni la cámara de Allison a ver vamos a solicitar que inicie el video eso Allison y voy a comenzar ahora con ustedes este Melanie y Citlaly por favor pronuncienme knife 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 una vez más knife knife ok una última knife knife perfecto ahora tu hermana knife knife muy bien otra vez knife knife una última knife knife perfecto muchas gracias paso contigo Isaac pronunciame knife knife muy bien otra vez knife knife una vez más knife knife muy bien muchas gracias paso contigo ahora Allison pronunciame knife 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 ok otra vez knife knife muy bien una última knife knife perfecto muchas gracias y termino contigo John pronunciame knife 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 la i me la marcaste mucho un poquito como e knife 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 esa me encantó esa knife 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 ahora si quieres knife reduceme un poquito la f que no suene tan larga knife un poquito más chiquito nada más knife me gustó eso knife perfecto vamos a pasar a la que sigue let's knife now knife one ahora tenemos lo que sería aquí tenemos lo que es una o torpe les digo la o a diferencia de la o torpe es esto la o normal suena de esta manera o o noten como se forma un círculo en mi boca o y ahora la o torpe lo que tiene es esto o o o como una especie de torpeza o luego tenemos la r aquí te vas a dar cuenta de nuevo John igual te digo estos dos puntitos se ponen por lo regular antes de una en este caso un sonido que va a bloquear tu nariz ve como cuando haces la r en automático se bloquea tu nariz r r r pero tiene que ser la r inglesa porque si haces r hay como tal tu nariz si pasa aire en esta r r tu nariz como tal bloquea completamente tus fosas nasales y y pues hace este cambio de o a r r r r vale se alarga un poquito esa o torpe r luego tenemos lo que sería la k de kilo r r r r y la f al principio que nos daría una palabra r 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 Y ahorita les voy pidiendo uno por uno para poder escucharlos y decirles en qué les falla, ¿va? Así que practíquenlo. Fork. Fork. Está como fácil, ¿va? Fork. En lo que yo borro estos rayoncitos que hice. Y empiezo con ustedes, Melanie y Citlaly. Fork. 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 ¿Otra vez? Fork. Fork. ¿Una vez más? Fork. Perfecto. ¿Ahora tu hermana? Me. La van a conectar de otra. Vale, muy bien. Entonces ahorita pasamos con tu hermana. Paso contigo, Alison. Por favor, pronúnciame fork. Fork. ¿Otra vez? Fork. Fork. ¿Una vez más? Fork. Perfecto. Fork. Fork. ¿Una vez más? Un Hermano. Fork. 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 Perfecto. Fork. Muy bien, muy bien. Paso contigo, Isaac. Pronúnciame fork. 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 ¿Una vez más? Fork. Ajá. ¿Otra vez? Fork. Fork. Perfecto. Y termino contigo, Melanie. Fork. Ok. Otra vez. Fork. ¿Una vez más? Fork. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a la siguiente, ¿ok? Tenemos lo que sería cuchillo, tenedor. ¿Qué nos falta? La cuchara. Cuchara es muy famoso. De hecho, como todo el mundo sabe cómo decir cuchara. Pero si no lo sabemos, aquí se los voy a enseñar. Spoon. Spoon. Así. Spoon. Spoon. ¿Vale? Voy a dar ciertas reglitas que quiero que sigan. Aquí donde está la nota de la música, que es lo que yo pongo en los fonemas, aquí no hay ninguna E. Así que lo primero que les voy a pedir es, no me vayan a pronunciar la E al principio. No se dice es. Es directamente a la S. S. Spoon. Spoon. Entonces, esta E no existe, no es spoon. Es directamente a la S. Spoon. ¿Vale? Y de ahí la siguiente regla sería... No, de hecho no. Es directo. Todo está sencillo. Es la S. S. Es la P. P. Sp. Sp. Luego tenemos la U. Esta es una U recta, a diferencia de la U que les dije hace rato que era... Esta es U. Mientras que la anterior que les había dicho con los ganchitos así, era U. U. En dos tonos diferentes. U. Esta es la normal. U. U. Era la otra. Y una N. 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 Spoon. 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 Así es como se dice cuchara. Es como muy fácil de recordar. Spoon. Y si algún día quieren pedir una cuchara, pueden decir... Hey, can I get a spoon? Can I get a spoon? ¿Puedo conseguir una o me pueden traer una cuchara? Can I get a spoon? Can I get a spoon? Can you repeat, teacher? Please. ¿Cómo pedir una cuchara? Can I? Sería yo puedo. Can I? Conseguir sería get. Get. Can I get a spoon? ¿Puedo conseguir una cuchara? ¿O me puede dar una cuchara? Y si quieres pedirla prestada, si se la quieres pedir prestada a alguien, Can I borrow your spoon? Pero aquí ya cambia your. Aquí se dice, puedo tomar prestada tu cuchara. Can I borrow your spoon? De todo modo, no te preocupes. En una clase, de hecho va a ser una clase especial para el verbo get, que es para conseguir, obtener, llegar, ¿verdad? Van a ser hasta más. Yo creo que van a ser como dos clases, específicamente para puro verbo get. Y en otra clase veremos la pronunciación correcta de borrow, ¿va? También vamos a ver fonemas verbo por verbo, uno por uno, en sus conjugaciones. Pasado, pasado participio y pasado normal. Entonces, no te mortifiques ahorita si no te acuerdas después de cómo se decía get y borrow, porque en unas clases específicas para verbos vamos a checar get y borrow, ¿ok? Gracias, profesor. Bienvenido, amigo. Entonces, vamos a pasar a la práctica. Voy a empezar contigo, este... Sí, Citlaly. Pronúnciame spoon. Spoon. No, la primera regla que te dije es no me vayas a pronunciar E. Es directamente a la S. Spoon. 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 Ándale, ¿otra vez? Spoon. Perfecto, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Entonces, ya quedaste... ¿Quién era? Citlaly, ¿verdad dije? Paso contigo, Melanie. Melanie, pronúnciame spoon. Spoon. ¿Otra vez? Spoon. Spoon. ¿Una vez más? Spoon. Muy bien. Ahora, Isaac, paso contigo. Spoon. Spoon. ¿Otra vez? Spoon. Spoon. Perfecto, una vez más. Spoon. Spoon. Muy bien. Paso contigo, Alison. Spoon. Spoon. ¿Una vez más? Spoon. ¿Otra? Spoon. Y paso por último contigo, John. Spoon. Spoon. ¿Otra vez? Spoon. Spoon. One more time. Spoon. Perfecto. Muchas gracias, John. Entonces, ya tenemos como tal lo que serían los tres artículos más esenciales. Me refiero a estos tres. Cuchillo, tenedor y cuchara. Spoon. Fork. Y knife. Knife. Cuchillo. Fork. Tenedor. Spoon. Cuchara. Ahora vamos con otra igual muy famosa. Bueno, perdón, muy famosa. En este caso sería vaso. Vaso se pronuncia de esa manera. Glass. Glass. Vean cómo lo digo gla. No es a. Es glass. Eh. Eh. Es esta el que les digo que es la combinación de dos sonidos. Entonces, voy a hacer algo muy rápido. Les voy a explicar lo que sería este. La. Hay cuatro sonidos. Dejen, voy a agrandar un poquito mi cámara. Quiero que eso sí lo vean. De hecho, voy a dejar de compartir tantito esto. Quiero que vean un poquito mi boca, ¿ok? Voy a empezar desde arriba. Voy a poner lo que sería el primer sonido, la A. Y hasta abajo voy a poner el cuarto sonido, que sería. La E. ¿Ok? Entonces, va a quedar de esta manera. Vamos a poner cuatro sonidos. El primero va a ser A. 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 Así. A. El segundo va a ser la A-E. A. 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 El tercero va a ser la E torpe. E. E. O sea, estos dos están muy pegaditos. E torpe con A están muy pegaditos. Por eso es que este suena así. E. E. Y este suena E. E. Los dos son como muy pegaditos, muy cercanos. Entonces, A. A. E. Y al final quedaría E. ¿Lo ven? Entonces, de la A a la E, en medio tenemos dos sonidos como un poquito torpes y que se combinan. Este se combina más con este y este se apega más a este. Por eso es que este no tiene nada de A, porque va hacia abajo. Este va hacia la E. Por eso es que se llama E torpe. E. E. Pero este tiene, en cierta forma, un porcentaje de A, pero está en medio de la A y la E. ¿Lo ven? Entonces, este es el que ahorita me van a hacer el segundo. A. 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 Entonces, su sonido se debe de encontrar en medio. En medio de la E torpe y en medio de la A normal. Este. Mientras que la E torpe se encuentra en medio de este sonido, pero está más pegadito a la E. Por eso termina siendo pura E torpe. E. E. Entonces, una vez más, ¿no? A. A. E. E. ¿Lo ven? Son cuatro sonidos que se encuentran en medio. Así que voy a seguir compartiendo. Y vamos a usar el que les dije. Este es el segundo sonido que les acabo de enseñar. A. A. Tenemos lo que sería la L. Una L gordita. Tiene que sonar la. La. Luego vamos a poner lo que sería la S. Las. 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 Y al principio vamos a poner una G de gato. Para que suene. Las. 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 Noten como la G de gato con la L suena así. G. G. ¿Vale? Las. Las. Entonces, está un poquito difícil. Las. En cuanto a pronunciación. Porque toda nuestra vida hemos escuchado glas. Toda la gente dice glas. Y la pronunciación no es glas. Es glas. Las. Tiene que sonar muy, muy como con la lengua muy intuida. Las. Así que voy a pasar a preguntar. Quiero que la vayan participando. Y empiezo contigo, este, Citlaly. Glas. Otra vez. Glas. 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 ¿Ok? Una vez más. Glas. Glas. Vale. Me gusta. Citlaly. Paso contigo. Es Melanie. Ah, perdón. Sí, cierto. Melanie. Renúnciame glas. 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 ¿Otra vez? Glas. Una vez más. Glas. Glas. Vale, vale. Me gustó. Metiste un poquito de té. Me dijiste glas. Pero no te preocupes. Vamos bien. Vamos bien. Paso contigo, John. Pronúnciame glas. Glas. Anda, anda. Estás encontrando ese punto. Ah. Otra vez. Glas. Glas. Muy bien, muy bien. Una vez más. Glas. Glas. Perfecto. Muchas gracias. Ahora paso contigo, Alison. Glas. Glas. Uh-huh. Otra vez. Glas. Glas. Muy bien. Me gusta. Una última. Glas. Glas. Perfecto. Y por último, vas Isaac. Pronúnciame glas. Glast. Me marcaste una té al final. Me dijiste glast. No lleva té. Nada más es la s. Ándale. Otra vez. Glas. Glas. Ahora me marcaste mucho la a. Que no suene tan glá. Glas. Glas. Entonces, ¿otra? Glast. Muy bien. Ándale. Otra vez me marcaste la t al final. Glas. Glas. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Vamos bien, vamos bien. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente imagen. La siguiente es un napkin. Napkin. Tenemos de nuevo este sonido. Hay que acostumbrarnos. Es demasiado usado en el inglés. Este sonido se pronuncia, como les digo, en medio de lo que sería la a y la e torpe. Aquí en medio. Su sonido es este. Á. Á. Na. Nap. Nap. Y luego tenemos lo que sería una ie. ¿Vale? Una ie, ¿cómo suena? E. E. En. En. Luego la k. Kin. Kin. No es tan kin. Mucha gente dice kin con i. Pues no es una i tan fuerte. Kin. Kin, no. Kin. Entonces, napkin. 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 ¿Ok? Así que, por favor, practíquenmelo. Les voy a dar un segundito. Siento que está un poco difícil esta. Napkin. Napkin. Y ahorita se las voy a preguntar. Les voy a dar, ¿qué será? Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Un segundo. Y ya. Vamos a preguntar. Voy a empezar contigo ahora, Isaac. Pronúnciame. Napkin. 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 ¿Otra vez? Napkin. Ándale. Nap. Napkin. ¿Una vez más? Napkin. Vale, me gustó, me gustó. Muy bien. Voy a pasar contigo, Alison. Napkin. Me marcaste mucho la I. Sonó mucho como kin. Tiene que ser kin. Acuérdate que es una E. E. Ay, me fui como E, perdón, perdón. I. A ver, ponéciamela. Napkin. Ah, me gustó, me gustó. ¿Otra vez? Napkin. Nap. Napkin. Muy bien. ¿Una última? Napkin. Vale, me gustó. Perfecto. Kin. Muy bien. Paso contigo, John. Pronúnciame. Napkin. Napkin. Ajá. ¿Otra vez? Napkin. Napkin. ¿Una última? Napkin. Perfecto. Muchas gracias, John. Y ahora paso contigo, Melanie. Napkin. Nap. Nap. Aunque es una A-E, tiene que sonar A. Puedes pronunciarme nap. Nap. Napkin. Nap. Napkin. Ándale. ¿Otra vez? Nap. Napkin. Muy bien. Napkin. Vale, vale. Vamos a ir mejorando poco a poco. Y Citlali, quiero escucharte. A ver. Napkin. Nap. No, no, no. Nap. 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 Tiene que sonar la P. N-E-P. Nap. 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 Napkin. Tiene que sonar como A, te digo. Nap. A. Nap. Napkin. Nap. Nap. N-E-P. K-N-E-P. 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 Muy bien, muy bien, me gusta. Muchas gracias. Te voy a silenciar. Y vamos por la siguiente. Un servilletero, servilleta. Ah, sí, cierto, perdón, no expliqué, ¿verdad? Servilleta. Napkin es una servilleta. Literal, servilleta para limpiar la boca. De la que te dan, pues, en un restaurante, ¿no? Por lo regular es blanca. Blanca o a veces café. No sé por qué está verde. La verdad, la presentación como tal así la encontré. Pero la opción verde. Pero por lo regular son blancas. Trincio. Ok. Vamos a la siguiente. Tenemos lo que sería un counter. Counter. Aquí es gracioso. También hay gente que pronuncia counter. Counter. Se supone que por lo regular, cuando está en medio de dos vocales, la T se pronuncia como R. Pero como en esta palabra vemos que aquí hay un puntito, el tono se baja y literal puede pronunciarse así. Counter. Counter. Posiblemente, la verdad, no estoy muy seguro a qué se deba. Como tal, tenemos una N. Entonces, me imagino que como tenemos una UN, o sea, la U y la N juntos, me dan un tono bajo. Yo creo que por eso se mantiene bajo. Counter. 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 Pero pueden pronunciar counter. Counter. Como prefieran. Hay mucha gente que la verdad se va más a la R, excepto cuando lo gritan. Cuando lo dicen fuerte, sí dicen counter. Counter. Pero cuando están hablando normal, dicen counter. 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 ¿Vale? Así que ustedes pueden decidir si la T la quieren hacer como T fuerte o como R. Es una decisión. Ahora, ¿qué es un counter o un counter? Es esta, como tal, todo inmueble cuenta como un counter. Pero counter es más hacia esta parte. Es donde se prepara la comida. Es esa mesita donde tú cortas vegetales. Por lo regular, está al lado de un lavabo. Ahorita vamos a pasar a lo que sería lavabo en inglés. Entonces, pero ahorita tenemos lo que es counter o counter, ¿va? Es la mesita donde se prepara la comida. La que está de lavabo al lado. Mucha gente ahí pone dos platos, pero pues yo no me refiero a donde se ponen los platos a secar, sino a donde cortas tus verduritas. Donde cortas todo esto, ¿ok? Entonces, eso sería un counter. En español, no, la verdad, no sé cómo se llame. De hecho, ni siquiera yo tengo uno de esos counter. Y sí los he visto, los he usado. Cuando voy de repente, ya sé que me habitan en una casa. Pero no sé qué nombre tenga esa mesita donde se prepara la verdura. Donde cortas tus vegetales. No sé cómo se llame esa mesa. Pero bueno, al menos ya sabemos que en inglés es un counter. Counter, ¿vale? Así que vamos a lo que serían las pronunciaciones. Ya les dije, tenemos una T que puede ser R. Tenemos una E torpe, que recordemos cómo suena. Es de los cuatro, es el que está hasta acá. E. E. Es una E torpe, no es E. Es E. E. Luego una R. La R, recuerden que en inglés siempre va a ser así. E. 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 La lengua, la lengua va a ir pegada al paladar. Acá. Entonces la lengua no va a ser esto. No se va a mover. Se queda pegada al paladar y hace esto. E. E. Como que se queda pegada y quiere despegarse, pero no se lo dejamos. E. E. Entonces es R. 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 N. R. Un R. A. R. Y counter. Counter. Vean cómo la K la hago más fuerte porque tenemos una apóstrofe aquí. Este puntito aquí arriba significa que el tono es alto. K. K. Hacia arriba. Mientras que este puntito aquí abajo significa que el tono es bajo. R. R. O en este caso si hacemos la T, tear. Tear, pero bajito. Entonces, counter o counter. Counter. ¿Vale? Practíquenlo unos segunditos. Les voy a dar cinco segundos para que lo practiquen. Y voy a empezar a preguntárselos. Nos quedan diez minutos de clase todavía. Nueve minutos, me indica aquí el reloj. Así que nos alcanza de otro para otra. Entonces, ya pasamos los cinco segunditos. Voy a comenzar contigo, Allison. Counter. 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 ¿Otra vez? Counter. Ajá. ¿Sabes cómo se llama en español esa mesita? ¿Cómo? No, no sabes. No, no sé. Yo te preguntaba a lo mejor tú sabías. Es que yo no tengo esa mesita. Ya ves, hombre soltero. Es que yo tampoco. ¿No? A lo mejor ahorita nuestro compañero John sabe. Entonces, una vez más, ahora con la T fuerte. Counter. Counter. Muy bien. Counter. Una vez más. Counter. Perfecto. Muchas gracias, Allison. Me gustó. Voy a pasar contigo, Isaac. Pronúnciame counter. Y luego pronúnciame counter. 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 Ándale, otra vez. Counter. Perfecto. Una vez más. Voy a pasar con la R. Counter. 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 Una vez más. Ok. Ya no puedo echar a este Isaac. Voy a pasar contigo, John. Por favor, pronúnciame. Counter. Counter. Muy bien. Otra vez. Counter. 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 A ver, más despacito. Counter. Ándale. Counter. Ahora con la T. Con la T fuerte. Counter. La T en inglés tiene que ser como escupida. Counter. Aunque sea suavecito, pero suena tear. Tear. Ándale, así. Exacto. Counter. Perfecto. Muchas gracias. Acá en Colombia le decimos a eso el mesón. Ah, mesón. Lo que está junto a la lámina del lavaplatos. Ajá. Pero es que siempre es como en aluminio. Ajá, por lo regular. Puede ser esa parte o a veces es de madera del otro lado. De lo contrario. Ajá, de lo contrario. Pero el mesón le dicen entonces. Oh, miren, nuevo dato. Para picar todo lo que se hace en los vegetales. Exacto. Voy a pasar ahora contigo, Melanie. Pronúnciame. Counter. Counter. Ok. La T más fuerte. Counter. Counter. ¿Otra vez? Counter. Counter. Vale, vale. Me gustó, me gustó. Ahora paso con Citlaly, por favor. Counter. Counter. ¿Qué significa esa cara que me hiciste, Citlaly? Nada. ¿Una vez más? Counter. Counter. La T más fuerte. Counter. Counter. No, no te preocupes, no te preocupes. Pasamos bien. Poco a poco vamos a ir mejorando. Voy a borrar esto. Nos quedan cinco minutos. Yo creo que no da tiempo para otra. Y vamos a pasar a la siguiente presentación. Ahora, tenemos lo que sería estufa. Estufa, igual, está muy fácil. Mucha gente lo pronunciaba mal. O sea, literal, si he escuchado gente que me dice, stop, o stop, o stu. Como tal, stu no está mal. Se acerca bastante a la pronunciación normal, ¿no? Su pronunciación tiene que ser o, stu. Les digo, hay gente que me lo pronunciaba como stu, stu. Y hay gente que me ponía aquí la e. Entonces, lo primero es que no es e. Entonces, ya saben, vamos a empezar directamente de la s. Luego tenemos una t normal, ¿vale? No tiene ninguna marca. Es una t normal fuerte. Tenemos lo que sería una o, igual, es una o normal. No es una o torpe, ni una o hueca, nada. Una o normal. Tenemos una u. Stow, 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 stow. Ese está u con ganchito. U, stow, stow. Ese ganchito que hace u, stow. Y ahora tenemos una ve labial. Esta ve labial sí es un poco compleja, un poco complicada, ¿vale? Entonces, voy a dejar de compartir tantito lo que va a ser la pantalla. Quiero que me vean a mí. Quiero que vean el labio inferior. Cuando hacemos lo que es la ve normal, la ve sencilla, vean cómo se hace mi boca, ¿no? Se abre. Ahora, cuando hacemos esta ve labial, lo que tenemos que hacer es, este labio de acá, el inferior, tiene que pegarse con los dientes, casi, casi rozar con los dientes superiores. Y hacer esto, v, 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 ¿vale? Entonces, es muy diferente v a v, 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 v. Así que, si pueden, traten de mojar un poquito sus labios para que pueda dar el sonido. V, v. Y la palabra tiene que dar los stow, stow, ¿vale? Stow. Así que, vamos a seguir compartiendo la pantalla. Y vamos a volver a hacer todo, ¿va? S, t, st, o, stow, u, stow. Y el último, la ve labial, stow, 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 stow. Entonces, así es como se pronuncia estufa. Stow, stow, ¿vale? Entonces, porfa, así pronuncimos la siguiente vez que quieran decir estufa, stow. No me digan stow nada más, métanle esa u. Stow. Así que, voy a empezar contigo, John. Vamos a meterle velocidad, por favor. Sí, se fue, no se oye nada. Sí, 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 se escucho. Ay, se me ha oído el internet, a ver. Ok, Alison, ¿tú me escuchas? Voy a pasar contigo, Alison, ahora te regreso con John. Stow. Ok, otra vez. Stow. Perfecto, muchas gracias. Isaac. Stow. Stow, muy bien, otra vez. Stow. Stow. Ok, Melanie. Melanie, por favor, tíma meto el micròfon. Stow. Otra vez. Stow. Stow, una vez más. Stow. Perfecto. Paso contigo, John. No, 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 no. Bien. Échale, échale, te escucho. Stow. Stow. ¿Otra vez? Stow. Stow. Una vez más. Stow. Stow. Muy bien, muy bien. Stow. Stow. Vamos a trabajar un poquito nada más más en la T, que suene más escupida. Stow. Y paso contigo, Citlaly. Me faltabas tú, antes de que se corte la llamada. Stow. Ok, otra vez. Stow. 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 Perfecto. Muchas gracias. Se me va a cortar la llamada, entonces...